La tormenta pasará El mar se calmará Vendrá un día nuevo El dolor pasará La angustia pasará Y sus luchas terminarán Llegó tu alegría Llegó tu milagro Tu respuesta vendrá Y no tardará Jesús está contigo Te alcanza fuerzas Para poder vencer Vale la pena ser fiel Vale la pena luchar Tu recompensa vendrá Y no tardará Y no tardará Jesús está contigo Él te alcanza fuerzas Para poder vencer Vale la pena ser fiel Vale la pena luchar Tu recompensa vendrá Tu recompensa vendrá Y no tardará Jesús está contigo Él te alcanza fuerzas Para poder vencer Él te alcanza fuerzas Y no tardará Él te alcanza fuerzas Él te alcanza fuerzas Y no tardará Él te alcanza fuerzas Él te alcanza fuerzas Él te alcanza fuerzas Él te alcanza fuerzas Si me siento cansado Él lucha por mí Los vientos pasaron La alegría llegó Ahora soy un vencedor Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar Tu recompensa vendrá y no tardará Jesús está contigo, Él te alcanza fuerzas para poder vencer Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar Tu recompensa vendrá y no tardará Jesús está contigo, Él te alcanza fuerzas para poder vencer Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar Tu recompensa vendrá y no tardará Jesús está contigo, Él te alcanza fuerzas para poder vencer Jesús está contigo, Él te alcanza fuerzas para poder vencer Jesús está contigo, Él te alcanza fuerzas para poder vencer Jesús está contigo, Él te alcanza fuerzas para poder vencer Jesús está contigo, Él te alcanza fuerzas para poder vencer Jesús está contigo, Él te alcanza fuerzas para poder vencer Jesús está contigo, Él te alcanza fuerzas para poder vencer Jesús está contigo, Él te alcanza fuerzas para poder vencer Jesús está contigo, Él te alcanza fuerzas para poder vencer